Hola de nuevo, hoy os voy a enseñar mi primer review de la tienda GlamBot que es la primera vez que pido y me acaba de llegar el paquete bueno, llegó ayer pero estaba en casa veis, vienen sobre burbujas de plastiquete y lo único que se sabe que es GlamBot es por el cerito este que está reforzando el cierre he borrado mis datos porque nos interesan y bueno, vamos a proceder a destripar el paquete a ver que tal es y que viene, como viene, más bien odio estas cosas tan bien empaquetadas que nunca sabes por donde meter mano he de decir que el paquete está como mega compacto o sea que duro que aquí se pueda romper nada madre mía vale, abrimos la primera capa que ya veo que tiene varias capas segunda capa otro sobre de estos de burbujas madre mía y diréis, ¿por qué no se hace un twitter? porque me da miedo cortarme cortes, descarga el diablo vale, segunda sobre y pasamos a extraer cosas bueno vienen huecos de burbujas supongo que para rellenar el sobre que no queden huecos y esté más protegido y estos son los dos productos que pedí envueltos individualmente en burbujas si, será por burbujas, ¿sabes? en el mundo ah, no, el plástico es gratis bueno, espero que sean de celofán que estos de papel bueno abrimos el primer cacharrete el celo glam bote está bien a ver, joni, ¿cómo va esto? por Dios, ¿qué esto es? vale, esto teóricamente es el colorete Kat Von D que pedí que ya sabéis que en España no los venden entonces como veis viene selladito abrimos el siguiente que esto es la paleta de Naked Basic 2 o algo así se llama de Urban Naked que creo que la venden en España pero bueno, mira nunca siempre me gustó pero nunca me animé a comprarla que viene en doble burbuja por lo que veo nunca me animé a comprarla por el precio más que nada y bueno, aquí dije venga me acuerdo cuánto me costó la verdad madre mía cuánto es perdido en el mundo bien pensé que era más grande no sé por qué bueno, como veis vienen sellados con la etiqueta de la tienda y las cajas estaban en perfectas condiciones no están rotas y bueno recuerdo que es de segunda mano que sí que se ve que está un leve desgastado pero bueno y por qué pone por vida bueno, en fin que no es nada que no impida usarlo entonces supongo que habrá que romper el sello de seguridad o garantía como queráis llamar para ver como está el tema vale lo quitamos y vemos bueno si está un poco que se le fue un poco el plateado pero eso es normal con el uso vale es de apretar y vemos que está prácticamente entero el a ver si se ve el cacharrete el colorete vale así se ve tengo que levantarme para comprobarlo que está prácticamente entero no tiene casi uso o sea se ve que solo se ha usado unas cuantas veces que se ha leído el dibujo que suelen tener cuando las compras de fábrica el espejo está perfectamente limpio o sea se nota que ha sido como que preparado para vender de segunda mano lo cual bueno pues estoy contenta sería de gente que pide y nunca he dado relaciones alérgicas ni nada veis la pigmentación he cogido un poquito solo y bueno la pigmentación es totalmente buenísima como los productos de carbondía ya tenemos un poco más y sí que es un poco más rosado puesto que en el cacharrete cuando en el monitor lo veía como un poco más tirando quizás hacia rojo pero bueno es muy bonito la verdad esto da un aspecto bastante saludable en mi piel pálida con igual conclusión de este producto estoy súper contenta porque tengo un producto que no puedo comprar en España lo tengo de sí de segunda mano pero bueno mira ahí está vamos a ver qué tal vienen los los níqued estos basics dos o como se llame estos los compré básicamente para tener colores de transición de calidad porque yo llame harto de comprar de drag store porque nunca hay nada que pinte bien joder está bien duro esto vale también el espejo viene relativamente bien limpio un poco polvo pero bueno normal y vemos que se ven unos más usados que otros no sé si apreciáis pero por ejemplo este se nota que está mucho más usado este luego en cambio este parece que no lo han tocado apenas nada y estos dos y este también con lo cual está prácticamente nuevo y eso o sea ya podéis ver como están prácticamente nuevos y bueno vamos a ver la pigmentación de estos a ver más claro bueno o yo soy muy blanca o esto se difunde mucho el siguiente bien si son cosas de transición mates lo cual vienen bien para para hacer bueno para completar vuestros looks este es así como un poco tirando a grisáceo no es que no me fijé mucho como era la paleta este ya más tirando a topo bien uff este ya como más grisáceo y el último no sé dónde ponerlo ya aquí en la esquina si este es un gris totalmente he de decir que bueno calidad de Urban Decay que es buena pero este no me acaba de convencer como pigmenta también las manos las tengo bastante blancas que el párpador suelo tener más oscuro de pigmentación a lo mejor lo noto más pero bueno eso que son mates y eso yo los voy a usar totalmente para las transiciones nada más y esto es todo os dejaré un link de bueno si queréis entrar en la web y quiero que bueno no sé exactamente si tengo descuentos no conseguís descuentos con el link pero os lo pongo por si acaso os dan descuento y eso es todo si os apetece comprar de segunda mano pues ya veis que la calidad de GlamBot pues cuida las cosas y están bien y eso es todo y eso es todo que te butcher lo que ¡Gracias!